¡Que se repartan los periódicos la voz del zombi! Reclamamos lo que nos corresponde y lo que nos pertenece porque tenemos derecho a los cerebros, si sos humanos o zombi. Nosotros nos casamos y cuando estábamos sacándonos las fotos sobre la laguna, nos caímos en la laguna y quedamos todos podridos y verdes. Pero bueno, nos amamos igual, así que estar acá es la verdad un placer y la gente que te quiere sacar fotos, muy copado todo. Y bueno, es el primer año que venimos igual, así que supongo que vamos a venir muchas más.